detalles de algo que ocurrió esta noche del domingo. Un empleado de una tienda Oxxo resultó lesionado durante un asalto ocurrido en la sucursal de residencial Bosques de Cenecu. El atraco se registró el domingo por la noche cuando el delincuente irrumpió en el establecimiento y con un arma blanca trató de realizar el hurto. Sin embargo, el trabajador intentó resistirse al asalto, forcejeó con el ladrón y resultó lesionado. Una fuerte movilización en ese lugar.